Un bebé acompañado desde movimiento libre logra un sentido de autoprecepción, de autoconcepto, de sentirse capaz, dueño de su propio aprendizaje, tejedor de sus propias conquistas. Evite estropear sus procesos. Cuidado en intervenir con, enseñarlo a voltear, sentarlo, ponerlo de pie, ayudarlo a caminar, usar andaderas, gimnasios, colocarle cojines, columpios o artefactos que los inmovilicen. El bebé no es una marioneta. Dejemos que la vida se mueva, porque la vida es movimiento y crecer en movimiento es libertad.